Sí, gracias a Dios se me da el gol, un rival muy duro, una cancha difícil, creo que venimos demostrando lo que venimos trabajando, el trabajo que está imponiendo el profe en el equipo. ¿Dos partidos, dos goles, eso te da más confianza para ellos? No, creo que la confianza me la dan mis compañeros, me la da el profe, gracias a Dios se me están dando las cosas con más confianza y a seguir respondiendo en la cancha y a seguir andando la alegría a toda la hinchada del pueblo orientista. El primero era el cumpleaños de mi padre justo ese día, se lo dediqué a él, le dije que se lo iba a hacer y gracias a Dios lo hice, y este segundo se lo dedico a mi madre y a mi familia, a mi esposa y a mis dos hijos y a toda mi familia llampando. Nada, decirle a todo el pueblo orientista que nos siga apoyando, que nosotros vamos a dar alma, vida y corazón adentro de la cancha, ahora se está notando que hay una familia, estamos todos unidos, todos peleando para el mismo lado, junto con el cuerpo técnico y respondiendo adentro de la cancha.